Cuando se trata del cuidado de nuestras mascotas, nada está de más y siempre tenemos que insistir en esto del cambio de hábitos que tenemos que tener como sociedad. Para ello es que este programa, este espacio en pantalla libre, estamos con Carlos Motales, médico veterinario profesor de la Facultad de Onomí Veterinaria de la Universidad. Gracias Carlos por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y por continuar con el micro este que estamos realizando. Decíamos, nunca está de más, ¿no? Y reforzando, más aún teniendo en cuenta todas las enfermedades que nos pueden transmitir nuestras mascotas. Sí, totalmente. Siempre es importante reforzar y aparte porque para adquirir nuevas conductas necesitamos estar constantemente. A veces nos cuesta tomar una conducta, pero después las olvidamos y las dejamos sin hacer nada. Entonces la importancia de este micro es que nos permite insistir continuamente sobre la tenencia responsable y que comprendamos el porqué de la insistencia que tenemos nosotros sobre la recolección de la materia fecal o de las enfermedades que nos pueden transmitir nuestras mascotas. Hoy vamos a hablar puntualmente de una larva. Sí, larva migrans cutánea y ocular son dos enfermedades producidas por el ingreso de larvas de un parásito que es parte del ciclo normal del perro y son enfermedades parasitarias que tiene el perro. El problema surge a partir de que el parásito para poder continuar el ciclo de un perro al otro produce unos estadios reproductivos que serían larvas o huevos que al estar en contacto con nuestra piel pueden ingresar y nos van a producir lesiones sobre nuestra piel. ¿Lesiones sobre nuestra piel lo cual va a obligar luego a hacer un tratamiento médico? Sí, obviamente. Ese tratamiento tiene que ser realizado por un médico. De toda forma, la importancia está en nosotros poder prevenir esta enfermedad. Justamente, digo, o sea, porque el después es bastante complejo. ¿Puede ser contagioso incluso? No, no es contagioso desde un humano a otro, desde un hombre al otro o de un niño al otro. El contagio surge a partir del contacto con estos huevos, estas larvas producidas por los perros. El problema es que nosotros somos los responsables de ese animal y somos los que deberíamos estar recolectando la materia fecal para no enfermar a otra persona. ¿Siempre en la materia fecal van a estar estas larvas? Sí, con respecto a los anquilomastomas, sí son larvas y son a partir de la materia fecal del perro. En el caso de lo que es larva migrans ocular, es producido por el consumo de un huevo que tiene una larvita en su interior y a partir de ahí, cuando ingresa, nosotros lo consumimos, sale del huevito y ahí empieza su migración dentro de nosotros. ¿Qué puede llegar a alojarse? Dentro del ojo y ahí producir alteraciones hasta poder llegar a producir la ceguera de un niño. Estamos viendo imágenes. ¿Puede llegar a producir la ceguera, Carlos? Sí, porque la larva encuentra que el ojo es un lugar propicio para estar ahí, ya que la inmunidad o nuestras defensas no llegan a ese lugar. Entonces se ubica en ese lugar, cerca de lo que es el nervio óptico, en la retina, y eso va a producir un desprendimiento de retina, aparte de algunas alteraciones como uveitis, un poco más específicos de esta terminología. Pero la importancia de esto es que nosotros podemos prevenir a partir de eliminar esos estadios de huevos del ambiente. Un chico en la calle, cuando juega, realmente son los más susceptibles porque como el chico está jugando, tiene la costumbre después de llevarse a la boca la mano y de esa forma estar consumiendo ya sean los huevitos o el contacto con las larvas que van a entrar por piel. Entonces creo que para poder resguardar lo que son la salud de los chicos, deberemos nosotros estar teniendo estas actitudes de limpieza y de higiene. Justamente, a ver, las complicaciones son muchísimas que pueden traer este contagio y en realidad la cuestión de prevención es tan simple. Sí, es realmente, a veces uno, para nosotros es tan simple, lo que vemos tan simple es decir, bueno, ¿por qué tenemos estos casos? ¿Por qué se dan estas enfermedades en los chicos? Que son los que más están expuestos, ¿no? Y pensar que son algo tan simple como lavar bien las verduras, cuando se juegue después de jugar en la tierra, lavarse muy bien las manos. Nosotros, como dueños de las mascotas, tener que recoger la materia fecal que dejan. Estos huevos no se producen una vez que se puso, desfecó el animal, sino que tienen que pasar unos días para poder llegar a la maduración y ahí ingresar. Entonces, está en nosotros, no dejarlo. Lo que pasa es que muchas veces uno dice, no, bueno, levanto mañana. Lo que pasa es que si llueve, por ejemplo, anoche, ya estaría todo esparcido por el lugar y, por lo tanto, estar siendo un lugar de riesgo. Entonces, todas estas medidas llevan a que uno deba tener esa actitud. Lo que pasa es que a veces nos cuesta, y es cierto, a veces nos da un poco de vagancia. Bueno, lo importante de esto es saber que con esas actitudes podemos estar enfermando a nuestros niños o al de otra persona. Un animal es hermoso en la casa, es bienvenido, pero con los cuidados necesarios. Los cambios de conducta de los que estábamos hablando. Esto de enseñar a los chicos los cuidados, lo que significa ser responsable de nuestras mascotas. Y el tema de juntar la caca es fundamental en esto. Lo estamos aprendiendo a lo largo de todos los programas que estamos compartiendo con ustedes. Sí, es fundamental porque es desde donde se originan las enfermedades para el perro y para nosotros. Y, a su vez, el hecho de que la municipalidad y todos los entes están también modificando las plazas, ya se encuentran con parqueros. Hay leyes que modifican, o mejor dicho, que legislan el hecho de que nosotros somos responsables de nuestra mascota en la vía pública, tanto por los desechos que hace, sino también por las actitudes. El tema de mordeduras también es responsabilidad de nosotros como dueños. Por lo tanto, creo que el paseo es hermoso, es divertido. Los animales lo necesitan, como lo vieron en el programa anterior. Pero lo importante está en que cada vez que salgamos a pasear, tengamos actitudes buenas. Vamos a invitarlos y que los chicos que están en casa se sumen a disfrutar de este videito que nos sigue trabajando en esta idea para que terminemos finalmente como sociedad aprendiendo qué significa ser un tenedor responsable. Vamos a compartirlo, por favor. Con amor yo tengo mis perros muy felices, porque con amor los desparasito, les lleno el platito, recojo la caca. Les hago paseo, muy bien los aseo, recojo la caca. Les doy su vacuna y están como tuna, recojo la caca. Muy bien los educo, les enseño los trucos, recojo la caca, recojo la caca, recojo la caca. Recojo la caca es lo que nos dice el videito. No, sí, realmente la gente, 31 minutos, es un programa de Chile, es muy bueno. Lo que hace, hace una síntesis muy buena. No solamente este tema, sino también sobre otros temas de tenencia responsable que los quiera ver y que quiera utilizarlo como un medio de educación para sus hijos. Es muy bueno, en los colegios se pueden utilizar. Y lo importante es insistir, es estar constantemente. Nosotros visitamos colegios haciendo la educación e instalando el tema. Lo que pasa es que obviamente hay que continuar constantemente insistiendo en los chicos y en las familias de que se tenga esta conducta nueva de tenencia responsable. A su vez, también les mostraba yo algunas estadísticas que hemos realizado con los alumnos. Ellos, nuestros alumnos veterinarias, salieron a recolectar y a observar, a ver qué sucedía en nuestra población. En ese caso, fíjense que el 85% de las personas manifiestan que recogen la materia fecal. Lo cual es muy bueno. Es muy bueno. Lo que pasa es que cuando uno empieza a ver si en el ambiente hay realmente materia fecal, el 80% de las casas tenía materia fecal. Entonces ahí es como que uno no entiende muy bien cuál es el problema. Y fíjense que en el cuadro siguiente, el dato siguiente es que el 60% de las personas que recogen la materia fecal no lo hacen con la frecuencia de vida. Por eso nosotros empezamos a encontrar materia fecal. Lo malo de esta actitud es que en el 40% de las muestras que nosotros evaluamos tienen algún estirado parasitario. Altísimo. O sea que una de cada dos materias fecales pueden estar enfermando a nuestros hijos y obviamente a los perros. Por lo tanto, lo que nosotros solicitamos siempre, bueno, esto es la importancia de recoger la materia fecal. Algo muy común que también quiero destacar es el hecho que en los parques, si ustedes observan, por ejemplo, en el centro cívico, el lugar de juego de los chicos tiene una reja, una barrera que no permite el ingreso de los perros. ¿Cuál es el problema? Que la gente normalmente le abre la puerta porque ingresa con su perro. Esa barrera está hecha para que los animales no defequen en el interior y por lo tanto lo que se solicita es que no ingresen a los perros dentro del lugar. Que se respete. Que se respete justamente el espacio para el juego de los chicos. Porque si tenemos un ambiente limpio, los chicos no van a tener ningún problema a la hora del juego. A su vez, hay que tener en cuenta que las actitudes de los perros también pueden variar y frente a cualquier... Algunos chicos tienen actitudes distintas con los animales, a algunos les gusta y a otros se pueden sentir miedos. Entonces tenemos que respetar también a la persona que no le gusta o no se siente cómoda frente a un animal. Y no perder de vista que es siempre saludable el paseo con nuestras mascotas pero siempre, siempre que sacamos nuestro perro a pasear vamos con la bolsita para justamente favorecer esto, este cambio de... De conducta. Levantar la materia fecal, volvemos a casa y las descartamos en el tachito de basura. Ya con el tiempo se van a ir instalando los carteles, se van a estar poniendo basureros para poder hacer. En otras ciudades ya están... Bueno, Buenos Aires, por ejemplo, ya tiene el lugar donde se coloca la materia fecal y a su vez tienen expendedoras de bolsa para poder retirar el que lo necesite. De todas formas, se está trabajando, ya se pusieron parqueros, ya la gente de la municipalidad está trabajando en el tema. Lo que es importante también es decir que no tenemos que esperar que la municipalidad haga todo por nosotros. Hay conductas que tranquilamente las podemos hacer nosotros y no hace falta que de una ley me venga a prohibir una actitud. Creo que está en nosotros el partir hacerlo de forma normal y tranquila. Y hablarlo con los chicos, compartir esto para que ellos después terminen educándonos a nosotros. Lo hemos hablado, eso también, Carlos. Realmente, el chico es hermoso como actúan, como son los primeros que nos dicen vamos a pasear, sí, sí, pero trae la bolsita. Ellos mismos son parte de esto y son los primeros educadores que tenemos. Bueno, nos quedamos todos cantando la cancioncita porque estuvo buenísimo. Gracias, Carlos. No, gracias a usted, Noelia, y la semana que viene va a venir el profesor Adrián Alcova para trabajar sobre lo que es la enfermedad de tumor venerio transmisible que es un problema de los perros callejeros y nosotros también tiene que ver mucho con la reproducción del animal. Bueno, lo esperamos entonces. Gracias. No, gracias a vos, Noelia. Gracias.